Las funciones incorporadas son aquellas que Python proporciona de manera predeterminada. No necesitas importar ningún módulo para usarlas, ya que están disponibles globalmente en el entorno de Python. Ya hemos visto varias de estas. Algunos ejemplos comunes son la función print, que imprime texto u otros datos en la consola. Lo más común es enviar una cadena de caracteres, pero también puedes enviar una cadena formateada que contenga la concatenación de cadenas con otras variables. También tenemos la función len, que es abreviación de length en inglés, que significa longitud. Devuelve la longitud de un objeto. En este caso me devuelve la cantidad de caracteres que se encuentran dentro de la cadena hello. Si yo corro este programa, la función len en sí no me va a dar una salida en la consola. Necesito encerrar esta llamada la función len dentro de la función print para que se pueda ver en la consola. Si yo ejecuto este programa agregando la función print, puedo ver que la salida es el número 5 entero, lo que significa que la palabra hello tiene 5 caracteres. La función type, como ya la hemos utilizado antes, devuelve el tipo de dato de un objeto. Igual que la función len, por sí misma no imprime nada en la consola. Necesitamos encerrar la llamada la función type dentro de una función print para poder ver que es lo que nos da como salida en la consola. Si corro este programa ahora, como puedes ver, podemos combinar funciones pasando llamadas de una función dentro de otra. En este caso, la llamada a la función type se pasa completo como un argumento a la función print. Veremos más a detalle esta mecánica cuando entremos en el tema de funciones. Ahora, esta es una importante para los estudiantes de sistemas. La función input en Python permite al usuario ingresar datos desde el teclado. La llamada a esta función es muy similar a un print. Si ejecutamos el programa, nos damos cuenta de que el mensaje aparece en la consola como si se tratara de un print, pero también nos vamos a dar cuenta de que tenemos un cursor parpadeante después del mensaje. Si yo introduzco cualquier carácter o una palabra, o en este caso un número, y presiono Enter, el programa termina sin más, y ya la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa con esa información que acabo de introducir por el teclado? Y pues la respuesta es, cuando la función input termina de ejecutarse, retorna el valor que hayas introducido tú a través del teclado. ¿Qué significa esto? Que una vez que se termine la ejecución de la función input, lo que sea que tú hayas escrito en la consola, será retornado por esta función y puede ser almacenado o usado por otra parte del script. Vamos a ver más claramente cómo podemos trabajar con esto usando una variable. En la ejecución de este programa, no hicimos nada con el valor que nos retornó la función input. Pero si yo agrego una variable, la variable número en la línea 10 va a almacenar el resultado de la función input. Inmediatamente después de eso, en la línea 11, imprimo el número. Si yo corro este programa, aparece en la línea 10, tengo que introducir un número. Vamos a introducir el número 3 y voy a dar clic en Enter. Obviamente la única operación que hice fue imprimir el número. Aquí nos damos cuenta que la función input es poderosa, pero realmente la mayoría de los datos que vamos a introducir a los scripts, no van a venir de inputs, van a venir de otras fuentes. Ya sea de archivos, o de stream de datos, o bases de datos, o cualquier otra aplicación que mande información a los scripts de Python. Aún así creo que es una buena herramienta para alguien que está aprendiendo programación. Ahora, aunque aquí estoy pidiendo un número y yo le estoy introduciendo un número, es obvio que yo puedo introducir cualquier cosa, no necesariamente un número. Si yo corro el programa e introduzco una cadena que diga hello, el programa va a imprimir la cadena hello. No necesariamente tengo que meter un número. Esto es importante porque eso quiere decir que input realmente me está retornando valores de otro tipo, no necesariamente números. Esto lo puedes validar si encierras la variable número en una función type. De esta forma, cuando ejecutes el script, en vez de ver el contenido de la variable número, veremos de qué tipo realmente es. Aquí voy a introducir la cadena hello, y aquí podemos ver que la variable número realmente es de tipo str o cadena de caracteres. Esto es obvio porque estoy escribiendo la palabra hello, pero ¿qué pasa si mando un número? Si yo corro el programa de nuevo, y esta vez mando un número, y doy clic en enter. Pues aquí vemos que aunque yo estoy escribiendo un número entero, realmente es una cadena de caracteres. Lo que quiere decir que no puedo hacer operaciones aritméticas con esta variable. Si realmente me interesa utilizar esta variable como un número, voy a tener que hacer uso de la función int o float, dependiendo de qué tipo de dato me interese. Si a mí me interesa hacer uso de la variable número, como si fuera un número real, digamos que quiero hacer una operación aritmética. Voy a borrar la línea 11, y voy a hacer una operación aritmética simple. En la línea 11 lo único que estoy haciendo es, cualquier valor que sea número, le voy a agregar más 1. En la línea 12, voy a imprimir tanto la variable número, que debería tener el valor modificado, y también voy a imprimir el tipo de dato al que la variable número pertenece. Si yo corro este programa, me va a pedir un número, vamos a agregar un número, en este caso 2. Doy clic en Enter, aquí el interpreter de Python me va a decir que tengo un error en la línea 11, al querer sumar más 1 al abrirle el número, y el error se llama error de tipo de dato. Solamente puedo concatenar cadenas no enteros a una cadena. ¿Qué es lo que pasa aquí? Como la variable número es realmente de tipo str o cadena, cree que la operación de adición realmente no es una suma, es una concatenación. Y estoy tratando de concatenar el número entero 1. Esto va a ser un error. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues hay que hacer un casting o una conversión de tipo de dato. Esto ya lo vimos en un video pasado. Haremos el uso de la función int, en este caso, porque estoy queriendo leer números enteros, pero también se puede hacer uso con la función float. Aquí podemos hacer varias opciones. La primera sería encerrar en la función int, la llamada a la función input. input, se va a ejecutar la función input en la línea 10. Cuando termine la ejecución, se va a convertir la salida de esa función, que sería lo que sea que nosotros introduzcamos con el teclado, a tipo entero, y eso va a ser almacenado en la variable número. Número, en este caso, ya sería de tipo entero, y va a poder ser impreso. Si yo corro este programa, introducimos un número, pues aquí nos podemos dar cuenta que la cadena pudo ser convertida a un número entero. Se pudo sumar más uno, por lo tanto, el número que introdujo fue seis, ahora se convirtió en siete, y el tipo de dato de la variable número es entero. Hay que tener cuidado, porque obviamente puede haber un error acá. Si nosotros introducimos cualquier otra cosa que no pueda ser interpretado como un número entero, el programa va a marcar error. Otra forma de solucionarlo, digamos que vamos a quitar de aquí la llamada a la función int. En la línea 11, vamos a insertar una llamada a la función int. Literalmente le estamos diciendo, ¿Sabes qué? Quiero que conviertas la variable número a tipo de dato entero. Esto es más explícito, y aunque estamos agregando una línea extra, es más fácil de leer que la versión anterior. Si corremos el programa, insertamos un valor, pues aquí nos podemos dar cuenta que efectivamente sigue funcionando igual. La cadena que contiene el valor 12 en tipo cadena se convierte a entero en la línea 11, y luego se suma a más uno en la línea 12. En la línea 13 se manda imprimir a la consola. Aunque parece ser una forma muy práctica de introducir valores a un script, yo realmente no recomiendo mucho esta metodología, porque se puede prestar mucho a errores humanos. Por ejemplo, ¿Qué pasa si yo corro el programa e introduzco una cadena que no necesariamente se puede interpretar como un número entero? En este caso, estoy introduciendo la cadena J4A. Como no se puede interpretar como un valor entero, me está generando un error de tipo valor. Como estoy tratando de convertir una cadena de texto a un número entero, pero este no puede ser convertido porque no forma un número entero de base 10, entonces la cadena J4A me está generando un error en la línea 11, en la llamada a la función int. Por lo tanto, aunque mi script sigue siendo el mismo, un error humano va a provocar que esto fracase. Hay que tener cuidado con el uso de la función input y las conversiones de tipos de datos. Más adelante, vas a aprender cómo hacer uso de manejo de errores y secciones, pero por ahora solamente tienes que saber que vamos a tener errores que van a salir cuando los tipos de datos no concuerden. La función zoom suma los elementos de un iterable como una lista o una tupla. En este ejemplo, voy a hacer el uso de una lista de números enteros del 1 al 5. Si yo corro este script, realmente no voy a ver la salida del resultado de la función zoom. Como ya vimos en otros ejemplos, esto se debe a porque la función zoom no da salida a la consola por defecto. Tenemos que encerrar esta función en una función print. Ahora que ya encerré la función zoom dentro de una función print, podemos ver el resultado. Si yo corro este programa, podemos ver el resultado de la suma de 5 más 4 más 3 más 2 más 1. En total da 15. La función range genera una secuencia de números dentro de un rango dado. Si tratamos de imprimir esta función con un print, si corremos este programa, veremos que no nos va a dar los números del 1 al 5, nos va a imprimir la llamada a la función para generar ese objeto. La función range es muy importante porque se utiliza mucho en ciclos. Todavía no hemos visto ciclos, pero los vamos a ver a continuación. Si yo quiero realmente ver el efecto de la función range, lo que puedo hacer es hacer uso de un ciclo for. Voy a crear una variable llamada y, y después de la cláusula in, agrego la llamada a la función range. Termino la línea con dos puntos, presiono enter y agrego una sangría para escribir un bloque. Lo que voy a hacer aquí es imprimir el valor i con la función print y esto sería un ciclo for muy básico. Todavía no hemos visto la sintaxis de los ciclos for, eso lo vamos a ver en el tema de bucles, pero este es un ejemplo muy básico, nada más para explicar cómo funciona en range. Cuando yo ejecuto este programa, puedo ver que la línea 9 se ejecutó cinco veces, a partir del primer número que sería el cero, porque range empieza en cero, luego con uno, luego con dos, luego con tres y luego con cuatro. El ciclo for lo que hace es incrementar de uno en uno los valores de la función range a partir del valor inicial, que en este caso es cero, hasta llegar al número cuatro, que es el quinto valor. Este es el uso muy común que se le puede dar a range para crear un ciclo en el número de veces. En mi opinión, estas son funciones que se ocupan muy seguido, por eso los estoy mostrando como ejemplo. Sin embargo, no son las únicas funciones que hay. La lista completa de funciones incorporadas de Python la voy a dejar en una liga en la descripción de este video. Aparte de funciones incorporadas, también existen métodos incorporados. Los métodos, a diferencia de las funciones incorporadas, están asociados a objetos específicos en Python. Un método es una función que pertenece a un objeto o a una clase y puede ser invocado usando la notación de punto. Los objetos de tipos diferentes tienen diferentes métodos. Por ejemplo, las cadenas, listas y diccionarios tienen sus propios métodos para manipular datos. Hoy solamente vamos a ver algunos métodos que pertenecen a las cadenas. De igual forma que con las funciones incorporadas voy a dejar una liga en la descripción del video donde vas a poder checar los métodos de los objetos de tipo cadena. En la línea 8 yo tengo una variable llamada texto que contiene la cadena hola mundo. Si yo ejecuto este script puedo ver que está imprimiendo la cadena hola mundo pero cambió la capitalización. Esto se debe a que estoy utilizando un método que se llama upper. Lo que hace upper es que va a retornar una nueva cadena que es una versión donde todas las letras son mayúsculas de la cadena original. En la línea 10 estoy agregando una llamada a la función print y le paso como argumento una llamada al método capitalize que pertenece a la variable texto. Lo que hace este método es que genera una nueva cadena donde la primera letra aparece en mayúscula. Lo que hace capitalize es que genera una nueva cadena donde la primera letra aparece en mayúscula. Si yo corro este programa puedes ver que texto.capitalize está imprimiendo hola con h mayúscula donde en el texto original está con h minúscula. Finalmente vemos el método replace pide dos argumentos. El primero es la palabra que vamos a buscar el segundo argumento es con que lo vamos a reemplazar. Estos métodos ya los vimos en el video estos métodos ya los vimos a fondo en el video de métodos de STR sin embargo te recuerdo que dejo en la descripción del video una liga a estos métodos. No son los únicos métodos y ahí en esa liga vas a poder verificar todos los métodos disponibles para manipular cadenas. Los tipos de datos cadenas no son los únicos que tienen métodos tenemos también listas tuplas y muchos otros conforme vayamos avanzando iremos tocando los importantes obviamente voy a ir dejando también ligas a la documentación en programación yo no espero que te memorices todo yo no lo hago por lo general estoy consultando la documentación Google o ChatGPT realmente no es sano querer memorizar todo por la cantidad enorme de datos que hay que memorizarse bueno eso es todo por hoy nos vemos en la próxima la próxima